Y he llegado a San Juan, pueblo gentil para disfrutar No de muchos lujos la verdad, pero si acogedor es realidad Me siento feliz, tranquila por estar aquí Quiero ser reina, pero no como Harley Quinn Conoce a gente buena, onda como son mi queen Ser exitoso y que griten todo es otilín Creo que me puedo acostumbrar de San Juan Ya me empecé a enamorar Creo que a esto me puedo acostumbrar De San Juan me empecé a enamorar Tía olímpica para poderme ejercitar El Elimar para irme a farantuliar La red o más para fotos poderme tomar Estoy segura que me puedo acostumbrar Ir a la plaza aunque no sepa fitalear Subir a la UNED para intentar estudiar Subir al castigo aunque no sepa nadar No puedo esperar para morro el día light He llegado a San Juan, pueblo gentil para disfrutar No de muchos lujos la verdad, pero si acogedor es realidad Me siento feliz, tranquila por estar aquí Quiero ser reina, pero no como Harley Quinn Conoce a gente buena, onda como son mi queen Ser exitoso y que griten todo es otilín Creo que me puedo acostumbrar de San Juan Ya me empecé a enamorar